¿Cuándo se va a matar? Bueno, él ya tiene como dos meses de haber seguido. Y esta ya es la segunda vez que se fue. Y ya... Y lo agarraron siempre. Yo le digo que no se vaya a veces ya. Siempre lo están matando. Siempre uno busca cómo poder seguir adelante. Y la única alternativa que uno a veces quiere y piensa que puede uno salir adelante es agarrando camino uno y yéndose y dijimos nosotros vamos a Estados Unidos, ¿verdad? Yo hice el viaje sin importarme nada, sin dejar atrás familia. Yo lo que quería era llegar y tener en los brazos a mi hija. En aquel entonces tenía los compromisos por los cuales me había ido. Compromiso económico. Y volver y desilusionado que no había como para cubrir estos compromisos fue bastante difícil. Un ejemplo como yo que soy madre sortera. Trabajo para mi hijo, trabajo para mi papá. Mi mamá ya no vive y ella falleció. Pues que es muy difícil, ¿verdad? Llegué el 2 de noviembre y como el 12 de diciembre me agarraron. Ya el sueño se había truncado, mi deseo era volver. Pues nomás llegar a México, me secuestraron los Zetas, estuve un mes secuestrado. Al mes me soltaron y al mes que me soltaron me crucé la frontera. Cruzando la frontera me agarraron la gente de migración de Estados Unidos. Y pues de ahí yo pasé. Me dictaron 45 días de prisión federal por haber sido segunda deportación. Y luego me dieron 45 días de prisión de deportación. Me fui la primera vez en el 95 rumbo a Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces siempre buscando lo económico que aquí no podemos tener, ¿vea? Yo partí de aquí un 1 de febrero. Por en el camino me estuve 22 días, ¿vea? 15 días para llegar a la frontera de México con Estados Unidos. Y 10, 15 días que me tiré caminando el desierto. Tiramos como 14. Allí iban de todas partes, mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y de Perú. En conjunto con la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Salud, en nombre de todos les damos la más cordial bienvenida a nuestro país. El proyecto de retorno de personas migrantes vulnerables y víctimas de trata tenía desde el inicio tres componentes y tres resultados. El primero es el mejoramiento de la infraestructura, ¿verdad? Para acá en las instalaciones, donde recibimos a las personas que vienen retornadas vía terrestre. Dos, tenemos como resultado una guía de atención psicosocial para personas retornadas, vulnerables y víctimas de trata. Y tres, hemos logrado la inserción a través de emprendimientos económicos de 20 personas. Otro de los componentes que están dentro de infraestructura son la entrega de 10.000 kits de higiene personal a las personas que están llegando. Lo importante del proyecto es que tiene la visión de que este tema que estamos abordando es un tema de país. Es decir, no es un tema solamente de una dirección, porque sabemos que es una carga enorme. Este es un tema de país. La corresponsabilidad está vinculada a que El Salvador no puede seguir expulsando a los salvadoreños. Es una migración forzada. Eso es importante. El nivel de corresponsabilidad. Migración hace una parte y es en la recepción, ¿verdad? Seguridad. Pero hay políticas de Estado que están involucradas y vinculadas a los gobiernos de los diferentes países, tanto los de origen como los de destino y los de tránsito. Y que mientras existan pocas oportunidades, mientras la gente quiera reunificarse con su familia o mientras siga creciendo la inseguridad social, la gente se vaya. Porque esos son los tres principales motivos por los cuales las personas se van. Bueno, primero los riesgos que existen ciertamente ya en el camino, ¿no? Cuando se suben al tren, que los mutila. Son riesgos propios de la travesía, pero también ahora los riesgos que existen con el crimen organizado que también tienen que pasar por lugares que son prácticamente controlados. Y eso ha originado con matanzas como la que hubo en Tamaulipas, donde tuvimos nosotros también salvadoreños que fueron víctimas. Yo sabía que iba a Guatemala, pero sabía que iba a trabajar a cuidar niños. Y que sabía que iba de día, yo sabía, yo sabía cómo irme. Yo decía, es de día, yo voy a saber dónde estoy, cómo es el lugar, yo voy a poder regresarme. Pero no, esperaron que se llegaran a las 11 de la noche para llevarme al lugar. Cuando ya estábamos en el lugar, ya no era... Yo le di, ¿qué estamos haciendo aquí? Le digo, es que aquí vamos a dormir, la señora de aquí es amiga mía. ¿Me va a dar dónde que nos quedemos esta noche? Ya mañana vas a ir al lugar donde vas a trabajar, me dijo. Bueno, yo como estaba cansada, yo me acosté, me dormí. Pues el siguiente día fue que vi yo en el cuarto, un montón de mujeres hablando. Cuando llegó una señora y me dice, vaya, levántese, levántese, me dice. Ya no es hora de estar dormida, aquí está su ropa, vaya a bañarse y sea lista ya. Y yo me quedé abriendo la ropa porque él sinceramente nunca ha usado corto. Y yo le dije y no, le dije, ¿y a dónde me va a llevar a trabajar? No te ha dicho tu nana, me dijo. No le ha dicho Wendy dónde va a trabajar. Y quién es Wendy, le digo, su mamá me dice. Uno de los desafíos más grandes de un programa de reinserción es la durabilidad y la sostenibilidad de los programas. Lo que hemos hecho son resultados concretos de la reintegración de por lo menos 20 a 30 personas dentro de ese sector para permitirles tener un trabajo estable a largo plazo y así no caer de nuevo en la trampa que del principio les habían puesto en peligro, incluyendo la trata de personas. Se vio la necesidad de poder incluir lo que es la unidad psicosocial. Nosotros lo que hacemos es dar acompañamiento psicológico. Esto puede ser individual, puede ser global. Damos charlas de sensibilización a los padres de familia. Al final es cierto, es una decisión muy personal y nosotros se lo decimos a los muchachos. Pero para nosotros es importante que se sepa la realidad, ¿verdad? Que no se vayan solo bajo el sueño y la ilusión de la llegada, sino que también sepan todo lo que implica el camino. Lo que traje ese sueño puede ser el costo de perder su vida. Cuando usted dice viene alguien deportado, hoy por hoy la palabra deportado ya no la estamos utilizando, hoy utilizamos que son repatriados porque son con nacionales nuestros y la gente lo que hace es etiquetarlo y decir el deportado es sinónimo de un pandillero, de una persona que no merece estar en un trabajo, por ejemplo, o en alguna situación que pueda dignificarlo. Lastimosamente los medios de comunicación nos han vendido ese tema. Y a la gente, cuando solo que sabe que uno viene deportado, ya lo van tildando, que uno viene deportado y que uno es pandillero y las cosas no son así, pues el llamado es ahí para las personas, ¿verdad? Que si ven que la persona viene deportada, no crean que por maldad, ha sido porque nos ha pedido buscar un mejor futuro al otro lado y nos han agarrado y nos han regresado, se nos ha negado la oportunidad de poder pasar. Mire, cuando me regresaron yo venía muy triste, venía muy, a pesar que venía para mi país, este es mi país, yo aquí nací como pobre o como usted, es mi país, aquí es nuestro país de nosotros. Y, pero, si venía bien triste, muy decepcionada. ¿Por qué? Porque decía yo, Dios mío, ¿cómo voy a pagar este dinero? Si voy de brazos cruzados, debo 3.500 dólares. Solo traía 30 dólares en mi bolsa y no tenía más nada que hacer. Cuando yo vine no tenía de qué trabajar, no tenía de qué negociar, no tenía nada. Y mis intenciones eran volverme a regresar, porque yo no tenía nada más que hacer acá en El Salvador. Dije yo, si yo no puedo quedarme acá y debiendo todo ese dinero, yo tengo que regresar para pagar ese dinero que yo debo. Pues fíjense que a mí, gracias a Dios, siento que el programa me ayudó bastante. Y en lo que Fiscalía, en lo emocional, me ayudó bastante. Porque en lo psicológico sentí yo que me, como que sacar lo que a uno le incomoda, ¿verdad? De lo que pasó y cosas así, siento yo que me ayudó bastante en las terapias, las fases que pasamos, que íbamos a las sesiones, ¿verdad? De decir que cuando la atención que nos daban, las terapias psicológicas... Nosotros partimos de la premisa de que la población migrante retornada y víctima de trata es un colectivo en mayor desventaja social por diferentes problemáticas. Llegan al país con desarraigo, falta de contactos o recursos familiares aquí en el país. No conocen muchos de ellos las dinámicas laborales que se han generado aquí en el país. Por tanto, estas actividades van a ayudar a que las personas migrante retornadas se inserten laboralmente. Entonces, junto al apoyo de CONAMIPE y de ASEFIN, se les ha otorgado una formación en emprendedurismo para trabajar con ellos sus planes de negocio y para que sus ideas sean realmente viables y sostenibles en el tiempo. Mi negocio es una sorbetería que humildemente se empezó hace 10 años artesanalmente. Se hacía con una paleta y una cubeta. Difícil. Inventé la máquina, una máquina para hacer sorbete. Y ahora, pues hoy en día ya la estamos trabajando. Todas las piezas son hechas, no por mí, pero diseñadas por mí. Toditas, toditas. A mí me gusta mucho el negocio. Sabe que en el negocio uno tiene que invertir ya con su dinero uno en su hermano. A mí me gusta invertir donde sea que voy a vender y donde voy a ganar un poquito seguro. Sí, voy a poner una mini granja de gallina porque aquí eso nadie lo tiene. Nadie tiene. Nadie tiene. En un placerío de por allá, otro por allá, nadie tiene. Y digo yo, invierto la mitad en eso que yo quiero y invierto la otra mitad en hacer mi manzana de milpa. Que también da muchas preguntas financieras, ¿no? Sí, porque al final una manzana buena de milpa está dando 40 sacos. Encontré un amigo y nos pusimos a platicar y me dice, si puedes hacer pizza, dice, ¿por qué no lo hacemos? Y nos ponemos a trabajar los dos. Y comenzamos a hacer la prueba y le gustó mucha gente. Entonces, ¿qué su negocio es ahorita vender pizza? Vender pizza. ¿Vale 11? ¿11? ¿Metal? Una, dos pizzas. Una, dos pizzas, una, dos pizzas. Son seis por... Son seis por quemada, le llamamos. Las personas migrantes que en su momento emprendieron un largo y esperanzador viaje y que por aquellos lares del destino están de regreso en su país, se han encontrado con un proyecto de reintegración que les ha extendido una esperanza y ya ha contrapasado sus sueños de retorno. La OIM se siente satisfecha de haber apoyado a 20 personas y sus familias en la instalación de actividades productivas, posibilitando un medio para mejorar la calidad de vida y, en esencia, contribuyendo a un modelo para prevenir la migración irregular. Ahora yo me siento a la perfección, me siento bien. Gracias a Dios me han ayudado con mi negocio. Ahora yo trabajo todos los días, me levanto a las 1 de la mañana a las 2 a trabajar. Siempre me levanto feliz porque ahora yo sé que ya mi negocio es mío. Yo ya tengo de dónde agarrarme para poner mi negocio. Ya tengo, digamos, un planteamiento de cómo lo puedo hacer. Ya no voy a decir cómo voy a hacer esto. Ya sé, tengo una idea de cómo hacerlo. Yo quiero poner mi salón para superarme más. Dicen que usted es cosmetóloga. Sí, yo soy cosmetóloga. Ya tengo cliente ya. Tengo algo planchado, algo pistoleado, peinado. Por ejemplo, han habido dos bodas y a mí me ha tocado peinar a la dama. Aún el día que tuve que peinar a la novia, ese día para mí sentí yo que era bien tremendo porque yo decía es la novia, el centro de la crítica. Estoy feliz. Yo estoy feliz. Incluso le dije yo a mi esposa que el sacrificio que habíamos hecho del viaje que dejé aquí toda la familia, lo poco y lo bastante que sufrí en el camino, valió la pena porque, quiera así o no, estoy teniendo un gran apoyo y para mí es una gran oportunidad, como la oportunidad que yo deseaba tener allá y trabajar. Porque es mujer, da mucho calor y se ahoga. Esto le va a representar a usted los primeros días, que Iñamaría pasar aquí bien adentro de la granja. Haga de caso que tiene pierdo. Porque yo ahora quiero ser una nueva mujer, tengo una nueva vida porque lo que yo necesitaba, el inicio más que todo, ya lo tengo. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.